Hola Saiyans, bienvenidos al canal, este vídeo os lo debía. Antes de nada os tengo que comentar algo importante. Normalmente los viernes, sábados y domingos hacemos directos aquí en el canal principal, jugando a otros videojuegos. Actualmente estamos jugando a Grand Theft Auto 3, lo estamos completando, que por cierto podéis activar la campanita y demás. Pero ha salido el Enden Ring y claro, es un juegazo, hay que jugarlo, hay que disfrutarlo. Así que esta noche, no hay directo, pero subo este vídeo, que tenía pendiente explicaros este modo gratuito de Dragon Ball Xenoverse 2. Os subo este vídeo y estaremos en directo en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, jugando Focus al Enden Ring. Antes de nada, deciros que muchas gracias por todo lo que estáis haciendo en el canal secundario y como os estáis suscribiendo y apoyando los vídeos. Es tremendo. Estamos con Assassin's Creed 2 de Ezio Collection, estamos también con Grand Theft Auto 3, ahí lo estamos subiendo por episodios. Y vamos subiendo noticias de videojuegos, como la del Resident Evil, que van a haber una actualización gratuita para Resident Evil 3, 2, Remake y el 7 para consolas de nueva generación. Bueno, pues para manteneros informados de lo que a mí me gusta del mundo de los videojuegos. Ahora bien, dicho esto, hay un modo que triunfó muchísimo en el canal, en Xenoverse 2, y que no he vuelto a jugar. Y hoy os voy a dar los motivos y vamos a abrir un par de sobres. Entonces, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos al nuevo modo, bueno, al nuevo y no, porque ya no es nuevo, pero al modo gratuito, simulador de combate, las figuras de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, primero que todo, no lo he jugado porque ha ido pasando el tiempo, no me acuerdo muy bien del modo de Coliseo, ni del equipo que tengo, ni nada. El modo héroe Coliseo es el modo gratuito que podéis jugar todos, donde podéis coleccionar a cambio de medallas TP diferentes figuras de Dragon Ball, aquí están, y con figuras añadidas, ¿vale? Nuevas figuras añadidas, se han añadido 44. Nuevas figuras a las máquinas de cápsula normales y especiales, incluido Jiren, el guerrero más fuerte del universo 11. En su forma, 100% de poder. Del final del torneo de poder, y Gogeta tal y como aparece en Dragon Ball Super Broly. Prueba sus nuevas habilidades, si puedes. Jiren 100% de poder, tiene una habilidad especial que potencia su ataque en cada turno. Cuantos más turnos pasen, más aumenta. Así que esta figura es ideal para los combates largos, nos está dando una pista aquí, ¿eh? Además, el ataque de Jiren mejora cada vez que lo ataca un adversario. Si un adversario me ataca, me ataque encima de crecer, mejora. Como en el anime, usa todo ese ataque extra para lanzar un poderoso ataque definitivo y demostrarle al rival que la fuerza es justicia. Gogeta, en cambio, de Dragon Ball Super, tiene una habilidad que anula el daño infligido por el rival durante un turno. Solo puedes activar el efecto de la habilidad en una casilla de activación concreta, pero es perfecto para proteger a tus aliados. Es una figura de defensa, ¿no? Gogeta también puede potenciar la defensa de tu maestro temporalmente y recibe dos rompelímites ex ofensivos. Esta figura destaca en el ataque y en la defensa, por eso es que es imprescindible. Enséñale al rival el poder de la fusión. Hay montones de figuras con las que potenciar tus mazos, pero eso no es todo. Algunas figuras anteriores ahora tienen rompelímites ex. Y un androide, en concreto, activa un potente efecto de habilidad cuando atacas en segundo lugar. Todas estas figuras ya están disponibles en la máquina cápsula normal y en la máquina cápsula especial. Ve a la tienda para obtener más detalles. Esto os lo tenía que enseñar, lo tenía que mostrar, porque la verdad es que es un modo que muchos de vosotros habéis disfrutado conmigo en Dragon Ball Xenoverse 2 y debemos de ponernos al día con todo el tema de estas figuritas. Tenemos más stacks, ¿vale? Podemos desbloquear stacks. Lo que vamos a hacer va a ser desbloquear stacks y hacer unas tiradas. A ver si nos sale Jiren y Gogeta. Sería realmente espectacular que Jiren y Gogeta nos pudiesen salir. Este modo lo tengo que hacer en directo. Sé que muchos de vosotros me lo estáis pidiendo y demás, y lo tengo que hacer en directo. Tenemos que subir un par de vídeos, que los vamos a ir subiendo, por supuesto, pero no quiero dejar este modo de juego en el olvido, ¿no? Me tenéis que volver a decir cómo funciona, bueno, cómo hacer combinaciones buenas en modo héroe coliseo para poder avanzar y una de las cosas pendientes que tengo en Dragon Ball Xenoverse es, pues precisamente, completar todo el modo héroe coliseo antes de que salga la siguiente actualización que nos va a dejar, pues como ya os digo, a ver, cada vez hay más figuras y cada vez en el mapa hay más gente que quiere pelear. La intención es limpiar el mapa, ¿no? Hacer una limpia y poder controlar todo esto. Yo creo que con esto ya estamos bien, ¿no? Hemos abierto varias hojas que no están mal para poder seguir consiguiendo personitas. Es que luego se me llena enseguida la lista y es un poco molesto tener que estar borrando personajes, dejarlos para después por los rompelímites y demás. Bien, una vez hecho esto, nos vamos a ir a la tienda, vamos a tirar el inicio de sesión y vamos a confiar en que nos salga, pues, un Gogeta o un Jiren. Estaría muy bien. Hay varios Gogetas y varios Jiren, ¿vale? Para los que no estén acostumbrados a este modo de juego. ¿Qué quiere decir eso? Que hay varios números de figura y esos números de figura nos pueden dar, pues, por ejemplo, un Gogeta con más poder, con más defensa, según la serie, ¿no? Tenemos aquí a Jiren SR. Ya nos ha tocado la primera tirada a un Jiren. Goku, traje de invierno, que este sí que lo tengo. Tenemos a Bojack, tenemos a Tapion, que es nueva, no la tenía. Tenemos a Buu, que es nueva, tampoco la tenía. Ojo, cuidado, aquí han habido tres figuras nuevas. Vamos a ver si sale el Jiren que toca, ¿no? El Jiren que toca. Ojo, Goku raro, Super Saiyan. Tapion raro, Super Saiyan. Cell, 100% de poder. Davura nueva, perfecto. La R es la peor carta, ¿vale? Se puede subir, pero la R es la peor carta. Lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vale, tenemos a Caulifla. Ojo, Super Saiyan 2. Caulifla, Super Saiyan 2. Ojo, cuidado, esto lo iremos subiendo. Las nuevas cartas las iremos subiendo, iremos mirando a ver qué poder. Lo que os he dicho antes, otra Caulifla, es la número 578. Es diferente a la anterior que nos ha tocado en el mazo, lo estáis viendo. Nos ha tocado la 577 y la 578, que tienen estadísticas diferentes. Es realmente increíble el modo figuras de Dragon Ball Xenoverse 2. A mí, realmente, me gusta muchísimo. Y me gusta, pues bueno, ir consiguiendo figuras. Conseguimos a Oculta el Instinto, conseguimos a Potara. Haré un directo, ¿eh? Mira, tenemos ahí un Trunce Futuro que tiene potenciación de ataque, bueno, de vida. Tenemos un Gohan Místico. Todo esto lo tenemos que ir mirando en el canal, ¿no? Ir disfrutando, ir mirando, haciendo directos, haciendo vídeos. Muchos me habéis pedido que vuelva al héroe Coliseo, cosa que voy a hacer. Pero, como ya os digo, gente, este Broly... ¡Hola! Este Broly no lo tenía. Como ya os digo, pues este Up... Vale, este MyJap, sí. Como os digo, esto es algo que hay que hacer poco a poco. Una vez haces las 20 stacks de tiradas, tiras 5 veces, ¿vale? Vale, Vegetta modo invierno, el Android de 17. Una vez tiras 5 veces, lo bueno que tenemos aquí... Vale, este F1 lo tengo. Y tiene bastante vida, ¿eh? Se desbloquea una cápsula especial, ¿vale? Que os voy a enseñar ahora. Este Broly tampoco lo tenía. Perfecto. Una vez se hacen todas las tiradas, las 5, se desbloquea la máquina cápsula UR. Aquí nos sale un UR, que es la mejor estadística sí o sí, ¿vale? Vamos a subir al Jiren, que nos ha tocado. No creo que sea el Full Power, pero... Pero... ¡Ojo! ¡Súper Saiyan Blue Vegetta! ¡Ojo! Porque este no lo tengo, ¿eh? Este no lo tengo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos al mazo. Más que nada por el Jiren, ¿eh? Este no es el Jiren que yo quería. El que estaba detrás. El Jiren que nos ha tocado creo que es este. Correcto. Vamos a bloquearlo. Más que nada para subirle... Para subirle de nivel, ¿vale? Vamos a potenciar la figura de nivel. Subimos al 60. Hacemos rompe límites. Se pondrá en UR. Yo quiero ver si este Jiren se vuelve 100% Full Power o no. ¡Perfecto! Se vuelve 100% Full Power. Tenemos a Jiren 100% Full Power. Es lo que quería saber. Es lo que quería saber. Es un Jiren que potencia el ataque. Perfecto. Vamos a potenciar la figura. Lo vamos a subir al 60. Creo que va a subir más de nivel. Creo que todavía lo vamos a potenciar más. Vale, lo podemos potenciar más. Con lo cual, se va a hacer más fuerte todavía. Se va a hacer más fuerte todavía. Bueno, y ya tenemos a nuestro Jiren Full Power. Y ahora sí. Nivel 99. Mirad la vida que tiene. 10.000. El ataque va subiendo. Tiene que ser brutal este Jiren. Tiene que ser brutal. O sea, os lo digo. Tiene que ser increíble. Tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Pero como ya os digo. Tiene que ser increíble. Hay que hacer tiradas. Hay que ir haciendo tiradas. Ir consiguiendo. Pues bueno, pues personajes. Tenemos a Goku Black. Este ya lo tengo. Tenemos a Kaba. Ya lo tengo. Tenemos a Trunks. Ya lo tengo. Tenemos al Androide. Ya lo tengo. Tenemos a Broly. Este creo que no lo tengo. No lo tengo, lógicamente. Me los voy guardando. Yo los Brolys. Los personajes esos me los voy guardando. Son bastante interesantes. Son bastante interesantes. Pero como ya os digo. El modo de Goliseo lo tenía un poco abandonado. Este Gohan me recuerda a la nueva película Dragon Ball Super. Este Tapio no lo tengo tampoco. Hay que subirlo de nivel. Este Tarly sí. Estas son figuras estándar. Por así decirlo. Este Goku Super Saiyan Blue también lo tengo. Perfecto. Vamos a hacer otra stack. A ver si podemos llegar a los... Como ya os comento. Este Gohan del futuro también es bueno. Como ya os comento. A ver si podemos llegar. Este Yanenba no lo tengo. Vale. Me acuerdo más o menos de lo que tengo y de lo que no. Kale Super Saiyan 2. Nos están saliendo figuras bastante buenas. Nos están saliendo figuras bastante... Super Saiyan Goto Chikara Nise Tearo Miraiba Orega Mamuru. Ojo cuidado. Este Yanenba lo tengo. Este Zamas tampoco lo tengo. Este Bardock sí. Este Vegetta también. Este Slug también. Son muy comunes. En UR me podría tocar un Jiren o algo. No lo sé. O un Gogeta. Un Gogeta estaría bien. Mira Vegetto. Vegetto que es bastante bueno. Zamas. Este no lo tengo. Esta Kefla sí. Este Bardock no lo tenía. Qué raro. Este Buu tampoco. Es de una serie diferente al que nos ha tocado anteriormente. Y ahora vamos a hacer la última tirada y se desbloqueará el UR. Y a ver... Bueno, hemos sacado a Jiren en Full Power. Oye. Menos da una piedra. Gogeta. Pues no. Quería el de Dragon Ball Super Broly. Menos da una piedra, gente. El Gran Saiyaman. Dabura. No lo teníamos. Siendo figura rara. Y vamos a desbloquear el UR. Nosotros pelearemos. Subiremos figuras. Intentaremos hacer tutoriales. Pero como ya os digo. Hoy os debía este vídeo porque hace mucho tiempo... Este Goan lo tengo, ¿no? Vale. Hace mucho tiempo que no subí al modo Héroe Coliseo. Y quería estar con ustedes. Pues bueno, para compartirlo. Para deciros que el modo Héroe Coliseo no se ha acabado en mi canal. Sigue estando presente. Tengo que jugarlo. Y hoy no voy a poder hacer directo. O sea, sí que hago directo, pero no. Sí que lo hago. Pero en Twitch, que está en la descripción. Pero no lo hago aquí. Y en compensación, os subo un vídeo. Mañana haremos directo. No sé si volveremos mañana al Xenoverse 1. Puedes darle al botón de like a este vídeo. Y si le dais realmente fuerte al botón de like, entenderé que queréis que vuelva al Xenoverse 1 mañana. Si no, jugaremos al Grand Theft Auto 3 para completar la historia. Esta noche nos vemos en Elden Ring. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Tenéis mi canal secundario, Twitter e Instagram en la descripción. Y juegos muy baratos a través de Instant Gaming. Gracias por estar aquí, de corazón. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Chao, chao.